Bienvenida Jackie, qué placer tenerte. Santiago era igual que tú. Sí. Qué placer, feliz Navidad, amor, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy feliz, gracias a Dios. Tenemos salud, tenemos una gente que nos quiere. Amén. Muchas presentaciones, gracias a Dios, privadas. Y esta canción que acabo de cantar es de la autoría de Miriam Cruz García. Sí, de Miriam. De Santiago. Hicimos el video en Santiago. Qué lindo quedó el video, me encantó. ¿Verdad? Precioso. Tu imagen también, el vestido, todo lo que vi me gustó mucho. Sí, estaba más gordita. Pero tú eres bella como sea. Ah, sí. Ese fue el tema que presentaste a los medios en Nueva York, ¿verdad? Recientemente, que fue tu primer tema. Y ese encuentro que tenía muchos años que no lo realizaba con ellos. Sí, 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 así es, Ari. Hicimos el encuentro de prensa allá en Nueva York con todos los periodistas de allá. Y para hacer el lanzamiento de este tema, que viene una producción nueva. Tengo ya siete temas grabados para esta producción. Y van a estar en mi página en YouTube. Así que suscríbanse a mi página para que vean todas las cosas antiguas de cuando yo usaba mis pajones, cuando yo tenía 15 años y todo. YouTube y denle like, por favor. Y también en Instagram. Arroba Jacqueline Esteves. Arroba Jacqueline Esteves. Es increíble como el tiempo pasa, pero tu calidad siempre se impone. Y que qué privilegio que el tiempo pase, porque significa que estamos aquí, que estamos en conciencia, disfrutando de las bendiciones, de la aceptación del público. Sí, gracias, Ari. ¿Cuántos artistas en todas esas décadas no han sacado una propuesta musical y, sin embargo, la gente te escoge, te elige, te estima? En estos casi 40 años. Sí, 40. No lo celebré. Sí, casi 40 años. ¿Cómo pasa balance un artista como tú, desde lo personal a lo profesional? ¿Qué te dejan todas estas décadas en industria? Bueno, muchas satisfacciones. Hay cosas que todavía no he realizado, que por eso siempre me mantengo al día, porque hay que alcanzar las metas, hay que tener siempre proyectos. Y siempre la satisfacción más grande mía es darme cuenta, ese cariño que el público me tiene. Tú sabes que recientemente estuve con la Sinfónica Nacional en Puerto Plata y ese público se fue conmigo inmenso. Gracias, Puerto Plata. Gracias a Paliza y al maestro José Antonio Molina. También estuve cantando con un joven con mucho talento que se llamaba Arí. Badir, 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 siempre me confundo. Badir, estuve con él en Lucía, óigame, y cuánto cariño me demostró ese público joven que tiene Badir. Así que besos para Badir, felicidad y que Dios te bendiga. No es fácil, como dice Anony, cuando pasamos balance de 40 años y el público te sigue consumiendo, te sigue trabajando, pero para ustedes, podemos decir, la solista no ha sido fácil para mantenerse activa. Iniciaron muchas, muy pocas se han mantenido, porque es difícil. Es muy difícil. Es difícil, ya que lo hice sobre todo cuando son mujeres. Sí, que hay que nadar contra la corriente. Tienen que grabar para hacer la grabación de los videos. Grabar, yo vivo grabando, la persona que más graba, yo tengo dos producciones guardadas. Concierto, espectáculo, y que no es fácil, y sin patrocinadores. Sí, hice mi comienzo del año en Hard Rock, a Casa Llena, aún soy la misma. ¿Cuántos patrocinó tú? ¿Cuántos patrocinó? Ni uno, pero lo hice. Y viéndolo de fuera y se lo dan todo a ellos. Que me reventó el lugar, todo salió muy bien, todo muy exitoso, pero ni un patrocinó, pero nada. Eso que tú estás en tu gente. Sí. Y tú estás con tu gente, tu gobierno, que tú has sido fiel. Porque si hay una solista que no se fue nunca con otro gobierno, fuiste tú y no te dieron nada. Nada, nada. Y ni te apoyan, porque lo sé yo. Cuando ofrecieron todos los millones, Jacqueline se quedó y no ha conseguido nada. ¿Cómo se llama la obra? Me jodió Jacqueline. Estoy esperando. Es muy fuerte. ¿Cuáles son los planes? ¿Estoy esperando? Ya los cuatro años están yendo. Es muy fuerte, que me da pique. Bueno, saludo a mi presidente, Luis Abinader. Vamos a ver qué pasa con ella. Que se lo digan, Jacqueline está aquí, la que se quedó con un tipo. Jacqueline, cuéntanos los planes que tiene para el próximo año. Decía que va a grabar, ¿te va a motivar a hacer un espectáculo o no? Sí, 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 claro. ¿Va a seguir como quiera? Sí, sí, claro. Oye, yo voy para el arroz de nuevo. ¿Cómo? Sí, ya yo tengo fecha, pero no voy a decir ahora. Después, más adelante, lo voy a decir porque estoy confundida entre dos. Pero tengo un gran evento también para el 20 de mayo, si Dios permite. Y ya se lo diré más adelante. También tengo que saludar a esas personas con las cuales he trabajado en Santiago, a Coppuñal, mi compadre Danilo Ricur, un beso para el público. Ay, pero es mi amigo también. En Naranjo Dulce, por allá en San Francisco también estuve. Ay, Dios mío. En tantos lugares. Pero sí, ya tiene actividades también. ¿Cómo? Tiene más actividades. Sí, 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 ahora el 25 tengo un cumpleaños también aquí en El Lina. Y hay una propuesta muy buena. ¿Y del gobierno tampoco te han dado la fecha de la alegría? No. ¿Tampoco? No. Ay, Dios mío. Qué extraño. Pongan el teléfono. Bueno, es muy fuerte. ¿Cómo te sientes con eso? Me he sentido un poquito como media. ¿Verdad? No, como lenta, claro. Yo digo, caramba, pero todo el mundo está trabajando en las navidades de la presidencia, menos Jacqueline Esteves, una perremedita. Descarta. Toda la vida, es que yo sé. Así que, bueno, saludos para High Class Barbershop en Long Island. Mi hermano Gulliver, mi hijo Juan Carlos. Ahí están los números. Y a todo el mundo, a todos los que me quieren. Ahí está la periodista, Marlene de los Santos. ¿Cómo? Sí, tú sabes. Ahí están los números en pantalla. Yo tengo que tener cuidado con Lorenzo aquí. Llamen, hay actividades. Bueno, hay disponibilidad de Facebook todavía para Jacqueline Esteves. Vamos a apoyarla como siempre. 40 años, Nayoni, no es fácil. Con altas y bajas, pero aquí está. Aquí estamos. Y la misma voz. Gracias a Dios. ¿Tú puedes hacer algo a capela? Jacqueline. ¿A capela? Ah, eso es fácil. Porque de verdad, para mí es un deleite tenerte aquí. ¿Verdad? Es un deleite, un lujo. Tú eres una extraordinaria artista. Y yo voy a cantar en vivo. Yo canto en vivo. Sí, pero yo quiero escucharte así, solo tu voz. Solo tu voz. Solo mi voz. And if I should stay, I will only be in the way. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Cuando Toquicha y la perversa pasen 40 años, entonces hablamos. Porque aquí hay talento y voz. No serán pasajeras. Gracias a Aqueline, te quiero. Ay, Dios mío. Gracias a ti. Vale, Macías, a toda la familia de televisión. Pero yo lo dije, Moisés. Nosotros también a ti. Por favor, dejen a Harry. Presidente, recuérdese a Jackie, aquí está. Dejen a Harry tranquila. Sí, porque es justo que le den su nombramiento. Te queremos. Te queremos mucho, Jackie. Y no te ponemos en el otro gobierno. Gracias, Nayoni. Te quiero a ti también. Eres una dama de él. Una canción en la República Dominicana. Y está bella. ¿Tú estás enamorada, Jackie? Y para ti que estás enamorada. ¿Tú estás enamorada? ¿Verdad? Claro que vive el amor. Te hace sonrisa. Cuidado si te enamoraste. Ay, yo estoy feliz, mi amor. Estás viviendo tu mejor momento. Después te cuento. Eso es que estás enamorada. Pero deja caer algo, dígame.